¡Buenas tardes a todos! Bienvenidos a un nuevo Portal UNCE Transmitiendo como siempre por la pantalla de Canal 7 Todos los sábados Acompañando esas tardes santiagueñas Que están todos en familia y amigos seguramente Viendo este nuevo Portal Anabel Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes Aquí retomando porque te he dejado solito la vez pasada Retomando la co-conducción Retomando la co-conducción Y extrañándola a Anto también Que la estamos esperando en cualquier momento Ya se incorpora nuevamente al Portal UNCE Exactamente, para que nos cuente de los proyectos que anda trabajando Y también los tuyos, ¿no? Porque un arduo trabajo dentro de la producción de UNCE TV Sí, hablamos detrás de cámara justamente De todas las producciones Y todo lo que hemos encarado este año Desde UNCE TV No únicamente Portal UNCE o Info UNCE Que es lo que se ve por Canal 7 Sino también otras producciones Que de a poco se van a ir emitiendo En el caso de Anto Bueno, toda su trayectoria como productora audiovisual Que está teniendo muchísimo éxito Mucho crecimiento ahora Y en mi caso particular Que lo han hablado en el programa anterior Que ha sido ser la guionista De una ficción de cuatro capítulos Exactamente Sobre el lactario Y también esto de la mamantula, ¿no? Que he tenido la oportunidad de ser una de las guionistas Que ha tenido mucho éxito Bueno, mucho material para trabajar Mucho material para trabajar Y estamos haciendo muchas cosas en UNCE TV Y qué lindo que estés incorporándote vos, Gaby No, por favor, muchas gracias Es un placer para mí Mucho material como el que vas a ver ahora En los adelantos de este nuevo portal En el primer bloque Nuestra compañera Liana Chazarreta Nos presenta en su Micro Argentina Investiga El tema Filosofía de la Ciencia La nota de la semana Tiene entrevistas a integrantes De la agrupación de ciclistas De nuestra universidad Nos visitan Ulises Barbieri Y Héctor Bulaccio En el final Más música de la noche de los pianos Para cerrar un programa espectacular En esta ocasión Marcelo Tiberti en el piano Y Gaby Ferreira en la voz Y como te mostramos en los adelantos Vamos a ver ahora el primer bloque, Gaby Así es, Anabel Vamos ahora a ver un nuevo producto De UNCE TV Gracias a nuestra compañera Liana Chazarreta Del CECOMI Quien trabaja habitualmente en el espacio UNCE Investiga Que ya ha salido transmitido por la radio Y tiene su espacio en la página web de la UNCE Se va a incorporar ahora con nuevo material a UNCE TV Siempre tratando temas de investigación Que tienen que ver con el ámbito universitario Y todas las personas que trabajan en el mismo Y vamos a ver este primer capítulo junto con ella Buenas tardes Estamos aquí nuevamente en este espacio Argentina Investiga Del portal UNCE Agradecemos a todos nuestros compañeros Bueno, por la presentación Muchas gracias a los chicos La idea hoy es hablar sobre la filosofía y la ciencia Este mágico mundo de la filosofía que se introduce en el mundo de la ciencia Estamos con el licenciado Nicolás Pérez Para que nos hable desde la filosofía Su visión filosófica sobre la ciencia Y con David Palavecino Para que justifiquemos, digamos, de una manera El tema de las ciencias naturales Su relación con la filosofía Hola Liana, gracias por invitarme Muchas gracias por invitarme No, por favor chicos Un placer para nosotros tenerlos aquí Nosotros generalmente Yo por lo menos hablo en primera persona Relacionamos la filosofía Con ciencias humanas Con humanidades Nico, es así, estamos equivocados Digamos, la filosofía Sobre todo en los últimos tiempos Se la ha relacionado mucho con humanidades Y solamente con humanidades Y la idea que nos compete hoy en día es De intentar llevar la filosofía Hacia otros ámbitos O sea, hacia otras facultades Que no sean solamente humanidades Por ejemplo, las facultades de exacta Las facultades en donde hay ingeniería Incluso donde hay derecho ¿Por qué? Porque la filosofía no es solamente O necesariamente humanidades La filosofía también puede ocuparse De cosas tan abstractas Como las partículas Como los campos Como todo lo que sea La ontología del espacio-tiempo Por ejemplo Que es un tema muy actual Y para estudiar esos temas Necesitamos ir a la ciencia A la ciencia natural Y se puede hacer filosofía De la química De la física De la matemática No necesariamente La filosofía Tiene que ser puesta A la par de la política O de la cultura O de la sociología Exacto Nosotros si nos remontamos En el tiempo Los primeros que estudian La ciencia Eran filósofos Hablamos de Aristóteles Platón O sea Venían desde el mundo De la filosofía Así es La mayoría de los filósofos Quizás hasta Los años 50 Del siglo XX Comenzaron a Digamos A hacer un divorcio Entre la filosofía Y la ciencia Pero si tomamos La historia de la filosofía Como lo dijiste vos Desde Parménides Desde Platón Desde Aristóteles Pasando por Leibniz Kant Todos eran Incluso Descartes ¿No? Los ejes cartesianos Son justamente Por Descartes O sea La filosofía siempre estuvo A la par de la ciencia De la matemática Es así David Vos que estás Digamos En las mal llamadas Ciencias duras Porque no es La definición exacta ¿Cómo ves Esta relación Que estamos haciendo Aquí con Nicolás Entre la filosofía Y la ciencia? Bueno Lo primero que hay que destacar Es que la filosofía Vista Por un estudiante De ingeniería O ciencia Que por ahí se ve Con un cierto prejuicio Hay que destacar Que la filosofía Tiene Muchas herramientas Que son utilizadas Por la ciencia A sabiendas O sin saberlo Por ejemplo Alguien cuando estudia Ciencia o ingeniería Utiliza términos Y definiciones O se hace preguntas Como ¿Qué es hipótesis? ¿Qué es teoría? ¿Qué es una ley científica? ¿A qué hipótesis Le podemos llamar científica? ¿O qué es? O si existe algo Llamado método científico Todas esas cosas No hay una rama De la ciencia Que se dedica a eso Hay una rama De la filosofía Que se dedica A definir esas preguntas Y a contestar ¿Qué es la epistemología? ¿O filosofía de las ciencias? Entonces Es importante Que si esas definiciones De teoría Ley O si cuando se dice Que una hipótesis Está comprobada o no Que si las hace un científico Que sea un científico Bien formado en filosofía O si las hace un filósofo Que lo haga un filósofo Bien formado en ciencia Es el punto de unión También es importante La historia de la ciencia Para los estudiantes De ciencias y de ingeniería Que es una rama Que se deja Pero ahí se valoriza Realmente Cuál es el resultado final Que nosotros utilizamos Esa formulita Que tan abstractamente Aplicamos a veces Para resolver un problema Tiene toda una historia Detrás Toda una lógica Todo un camino Todas unas idas y vueltas Que han condensado En esa fórmula Entonces es bueno Saber de donde sale Todo eso Para saber Si realmente Estamos entendiendo Que es lo que estamos haciendo Cuando hacemos Por ejemplo Un ejercicio de física Bien Nico Cuando uno habla de filosofía Lo relaciona con un mundo abstracto Pero realmente Para que sirve la filosofía Bueno Es una buena pregunta Incluso la filosofía Está tratando de pensar Para que sirve la filosofía Sin embargo Podríamos decir algunas cosas Por ejemplo La filosofía Sirve como presupuesto De las ciencias Todas las ciencias Tienen presupuesto Tienen una base filosófica Que necesitan tenerlas Para hacer ciencia Digamos Uno al hacer ciencia Presupone que existe un mundo Presupone que ese mundo Se puede conocer Y esos son presupuestos Que no se pueden testear Científicamente Sino que los debe aceptar Desde un punto de vista filosófico Ahora En otras áreas Digamos De las disciplinas humanas Como la economía También hay un presupuesto Sobre Necesito saber Que ese es el hombre Para que yo pueda dar Una teoría económica Digamos También una parte ética Sobre que es el mejor tipo De gobierno Y demás En todas las otras disciplinas También En la estética En la música En el arte Siempre podemos preguntar Que es la belleza Que es el arte Que es la música Y por último Fuera de las cuestiones Estas eminentemente prácticas Que son muy vitales La filosofía Nos sirve Desde otro punto de vista Que es Nosotros como humanos Tenemos inquietudes Necesitamos preguntar Digamos ¿Qué es el bien? ¿O qué es la justicia? ¿O cuál es el sentido de la vida? ¿O qué es la muerte? Estas preguntas Solamente las puede responder La filosofía De un modo Insatisfactorio Pero que ningún otro animal Podría preguntárselo Eso no tiene una utilidad Tan práctica como la otra Pero sí Que nos hace eminentemente humanos Solamente el humano Se pregunta por estas cuestiones Entonces yo vería Como dos utilidades Una de tipo práctica Y otra de tipo existencial Ustedes se reúnen Los días sábados Donde O sea Estos dos caminos Los lleva a ustedes A unirse En unas charlas Que se dan aquí En nuestra provincia En nuestra ciudad Específicamente Nosotros nos reunimos Todos los sábados A las 7 de la tarde En Garibaldi 197 Entre San Miguel y San Martín Tenemos un localcito Ahí que Donde digamos Como toda la gente Que era del grupo Hace 4 años Que nos reunimos Más o menos Estamos en distintos lugares Como todos Se dedicaban a algo O hay gente de química Hay gente de filosofía Hay gente del arte Entonces Hemos decidido Tener un local propio Y para solventarnos Preparamos alumnos Ahí en química Hay clases de guitarra Hay clases Preparamos en física Entonces Lo que hacemos Los sábados Es que Es totalmente abierto A veces charlamos Sobre ciencia y filosofía En tema libre Y a veces Hacemos Una especie de curso Totalmente Con el afán De aprender Sin puntaje Sin cobrar Sin dar certificado Donde Por ejemplo Yo les vengo explicando Física clásica A gente que no está En la ciencia O también van muchos alumnos Algunos de forestales También van Les explico física clásica Desde un punto de vista Histórico Epistemológico Y sin omitir Y sin menospreciar Digamos Poniendo fórmulas Poniendo Entonces La gente de filosofía Va y estudia eso Por ejemplo Y yo aprendo mucho De filosofía Es una retroalimentación Que tenemos en el grupo De gente Que está en distintas disciplinas Y se dan mancharlas Muy interesantes Realmente Bien Este grupo entonces Se denomina Eureka Pero Tengo entendido Que tiene algo que ver Con picaya No sé ¿Cómo puedes explicar esto Nico? ¿Qué es picaya? Bien El grupo en sí Que nos reunimos En el Instituto Eureka Nos llamamos Descendientes de picaya Descendientes de picaya ¿Por qué? Porque picaya Es un Digamos un animal Que se estiguió Hace 570 millones de años Y de ese animal Dependía Muchos De los animales Hoy existentes Entre ellos Nosotros Por lo tanto Si ese animal Se distinguía En esa época No íbamos a estar Haciendo digamos Esta entrevista Hoy en día Por eso nos llamamos Descendientes de picaya Bien No sale en la era de hielo ¿No? Todos somos Descendientes de picaya Bien Perfecto Bueno Muchas gracias chicos La verdad que ha sido un placer Estos caminos Que considerábamos Que eran paralelos Pero tienen Cierta perpendicularidad Hay un lugar Donde se encuentran Que es la filosofía Y la ciencia Los comprometemos Nuevamente Para otro encuentro Espero que lo hayan pasado Muy bien Un placer Haberlos tenido aquí Gracias Muchas gracias Nos vamos a un corte Pequeñito Y enseguida Volvemos con mucho más Portal 11 ¡Suscríbete al canal!